Música Que tal amigos, que tal suscriptores Bienvenidos al canal de CharlyAndroid Bueno pues aquí nuevamente les estoy trayendo lo que es una aplicación Pues espero que les guste esta aplicación que hoy les traigo Como ven pues se llama Next Pantalla de Bloqueo Pues lo que haría esta aplicación pues es Tener nuestras aplicaciones de forma directa pues en nuestra pantalla de bloqueo También tendríamos lo que son las notificaciones que nos lleguen Pues el Messenger, el Facebook Bueno y etcétera Pues para esta aplicación pues requiere Requiere Android 4.1 y versiones superiores Tiene un tamaño de 5.2 MB Actualizado lo que es el 30 de Julio del 2015 Y lo mejor pues que está gratis lo que es en la Play Store Yo te voy a estar dejando en la descripción del video Pues te voy a estar dejando el enlace para que tú puedas descargarlo Y puedas instalarlo en tu dispositivo Bueno pues vamos lo que es a bloquearle la pantalla Le vamos ahora a desbloquear Como ven pues nos aparecía de esta manera lo que es la pantalla pues de bloqueo en nuestro dispositivo Si jalamos la pantalla de abajo hacia arriba pues nos va a aparecer nuestras aplicaciones pues que nosotros más utilicemos Como ven pues desde aquí tendríamos acceso directo pues a pagar o prender lo que es el Wi-Fi El Bluetooth o la linterna o el giro de nuestra pantalla de nuestro dispositivo Si nosotros pues queremos añadir una pues le daríamos en el signo de más Se nos cargaría lo que son nuestras aplicaciones Tendríamos que marcarle y darle en agregar También tenemos lo que son fondos de pantalla Como ven pues yo tengo puesto el de aquí Aquí tenemos algunos otros Como ven pues yo me he descargado algunos Esta aplicación pues no consume batería Yo ya la he estado probando algunos días Pues si no me ha consumido lo que es la batería Sigue normal También tendríamos lo que son unos ajustes Como ven pues desde aquí podríamos habilitarle o deshabilitarle lo que es la aplicación En la de aquí pues podríamos desde la parte de aquí Podríamos pues configurarle con un patrón o con un pin pues para desbloquear lo que es la pantalla de nuestro dispositivo Yo le tengo pues por default como viene mi dispositivo pues con deslizar Desde aquí pues como ven pues ya le tengo habilitado lo que son las reuniones Para que me lleguen las notificaciones Las llamadas perdidas también pues para que me aparezca lo que es en la pantalla de bloqueo Pues las llamadas perdidas o los mensajes Por aquí tiene algunas otras configuraciones más Es cuestión pues que ustedes lo descarguen Lo instalen en su dispositivo y lo vayan probando y lo vayan configurando a su gusto También pues por ejemplo si es que nosotros jalamos la pantalla hacia abajo Pues se nos va a desbloquear lo que es nuestro dispositivo Bueno pues amigos y amigas del YouTube espero pues que les haya gustado esta aplicación que hoy les traigo Si te ha gustado pues esta aplicación si te ha gustado el video pues regálame una manito arriba Para que siga creciendo lo que es el canal Y nos estaremos viendo en el próximo video